Destacan gobiernos locales, participación ciudadana, gestión urbana y acción colectiva. Ha publicado el libro Participación Ciudadana en la Gestión Urbana de Ecatepec, Tlanepantla y Nezahualcóyotl, entre otros artículos. Esta noche el Museo de Historia Mexicana y el Colegio de la Frontera Norte tiene el honor de presentar a la doctora Socorro Arzaluz. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, salvo esta situación técnica, a mí me van a hacer falta algunos de los materiales que están aquí listos para… que tenía preparados para la presentación, pero bueno, empezaremos haciendo algunos comentarios generales de lo que es el gobierno local o el municipal en México y después entraremos al tema de la participación. La intención de la exposición es presentarles a ustedes un panorama de lo que yo denomino el mapa municipal o el heterogéneo mapa municipal en el que vivimos para que conozcamos el territorio, cómo se divide en términos del municipio y las diferencias y heterogeneidad tan grande que existe en México. Para esto, bueno, era muy importante para mí que pudiéramos ver unos mapas que estaban preparados aquí, pero nos imaginaremos algunas de las cosas o con la exposición, espero que se puedan entender. Bueno, la primera cuestión que surge aquí, que yo quiero lanzar, es la pregunta de que si conocemos el número de municipios que actualmente conforman el territorio nacional. Es una interrogante que a lo mejor nunca nos habíamos planteado. Entonces, bueno, el primer dato que quiero dar a conocer, que al día de hoy, porque esto del surgimiento de nuevos municipios a veces llega en cualquier momento, al día de hoy en México hay dos mil cuatrocientos municipios, divididos de las formas más heterogéneas en el territorio. En los casos extremos tenemos los estados de Baja California y Baja California Sur, los dos, con cinco municipios cada uno, mientras que en el extremo opuesto está Oaxaca, que sabemos que tiene 570 municipios. Algunos de los estados que también poseen una gran cantidad de municipios son, por ejemplo, Puebla con 217, Veracruz con 210, Yucatán con 106, Chiapas con 118, Jalisco 124, Estado de México 124 también, Michoacán 113. Bueno, son cifras que aquí tenemos a la disposición para quien quiera después tomarlas. Este sería el primer gran dato para que tengamos idea de estos contrastes en el territorio municipal que existen en México. Como sabemos, Nuevo León tiene 51 municipios, dentro de esta gran gama estamos en una cantidad menor de municipios si comparamos con otros estados. Bueno, tenemos también otro dato que desde el 95 al 2002, se han creado en el territorio nacional 35 nuevos municipios. Ejemplo de estos fueron los municipios chiapanecos que surgieron en el 99-7 en un solo día, Zacatecas que surgió en el… perdón, un municipio nuevo en Zacatecas que surgió en enero del 2000, dos en el Estado de México que surgieron también en enero del 2002, perdón. Y el último municipio creado en México, se llama Markelia, fue creado el 15 de junio del 2002 en el Estado de Guerrero. Este sería el municipio 2430 de los que conforman actualmente el territorio nacional. Bueno, alguna vez nos habremos preguntado también cuál es el municipio más poblado en el territorio nacional. Sí, pues el municipio que tiene el mayor número de población a la fecha es el municipio de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, con una población de un millón 646 mil habitantes. Más de un millón y medio de habitantes, que es el municipio más poblado a nivel nacional. Le siguen en orden de número de población, en el municipio de Catepec, en el Estado de México, también con un millón 600 mil habitantes, un poco más, las cifras exactas están a la disposición de todos. Puebla, que es un millón 300 mil, en el Zahualcóyos, un millón 200, Ciudad Juárez, en Chihuahua, también de un millón 200, Tijuana de un millón 200, Guanajuato de un millón 100. Bien, entre los municipios más poblados a nivel nacional también está Monterrey, con un millón 100 mil habitantes. Es de los que pueden encontrarse de este Estado, que se encuentran en este cuadro de los 20 municipios con mayor número de población. También tenemos en uno de los últimos, en el lugar número 17, a Guadalupe, con 670 mil habitantes. Como ven, el panorama sigue presentándose heterogéneo, pero en el contraste, en el lado opuesto, también tenemos a los municipios menos poblados a nivel nacional. De esos 2 mil 430 que les señalé hace un momento, hay 20 municipios que tienen alrededor de… entre 100 y 400 habitantes. Casi todos ellos en el Estado de Oaxaca, ¿sí? El municipio menos poblado se llama Santa Magdalena, Jicotlán, y tiene una población en el 2000 de 109 habitantes. Como se darán cuenta, es de la brecha tan enorme que existe entre estos 109 municipios y los millón 600 mil habitantes de Guadalajara. Y todos son municipios, todos tienen las mismas facultades, todos son gobiernos locales y están regidos por la Constitución y por el artículo 115. Entonces, para que tengamos idea de este mapa tan heterogéneo que les comentaba. Respecto a la densidad, para seguir ahondando en este asunto de la heterogeneidad, respecto a la densidad poblacional, el municipio más denso en México, en el Zahualcóyotl, que está en el Estado de México, con alrededor de 20 mil habitantes por kilómetro cuadrado. Es el municipio más denso en México. Y entre los municipios más densos también tenemos a San Nicolás, va en el número 10 aproximadamente, con 5 mil 700 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en el extremo opuesto, los municipios menos densos, hay municipios en algunos estados, sobre todo del norte del país, en Chihuahua, en Sonora, estados con un gran territorio, en donde no se llega ni a un habitante por kilómetro cuadrado. Los datos también aquí los tenemos, pero están aquí en los cuadros, a quien quiera verlos. Hay municipios que tienen un 0.22, 0.30 y hasta 0.88, es decir, menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Y otra vez podemos apreciar los contrastes con casi 20 mil habitantes del municipio de Nezahualcóyotl. Respecto a la extensión que tienen nuestros municipios mexicanos, tenemos que el municipio más extenso en México es Ensenada, Baja California, con casi 52 kilómetros, 52 mil, perdón, kilómetros cuadrados. El municipio más extenso a nivel nacional. Le siguen otros también, sobre todo de estados situados al norte, estados con una gran extensión territorial y cuyos municipios también son muy extensos. Y en el extremo opuesto también existen municipios cuyo territorio es de apenas 10 kilómetros cuadrados, situados sobre todo en estados con alta población indígena, como es el caso de Oaxaca, como es el caso de Tlaxcala. El municipio que tiene menor extensión territorial tiene 4.34 kilómetros de superficie, kilómetros cuadrados de superficie, menos de 5 kilómetros cuadrados de superficie, contra los 52 mil de Ensenada. Igual todos son municipios regidos bajo la misma normatividad. Bueno, entonces, con estos primeros datos son para que tengamos una idea general de cuál es la distribución de los municipios en nuestro territorio nacional. Como verán, es algo sumamente heterogéneo, donde encontramos cantidades de poblaciones tan disparejas, tan dispersas. Y si seguimos ahondando en los contrastes municipales, vamos a encontrar todavía mayores datos que nos van a dar cuenta de este mosaico en el que vivimos. Unos datos que a mí se me hacen muy importantes, que debemos tener a la mano, son aquellos que nos hablan de la marginación municipal. ¿Cuáles son los municipios y los estados más marginados en México? ¿Y cuáles son aquellos que poseen mejores niveles? Al respecto, tenemos los siguientes datos. De los estados que conforman el territorio nacional, primero les voy a dar los datos a nivel estatal y después a nivel municipal. Este es el… no he dado la fuente, todas estas son fuentes que están a la disposición de todos, a la que voy a hacer referencia es al trabajo desarrollado por el Consejo Nacional de Población, por la CONAPO, sobre los índices de marginación municipal. Esta es la fuente básica para los datos que les voy a mencionar a continuación y se me hacen importantes para seguir viendo estos contrastes en el panorama municipal. Bueno, respecto, como les señalaba hace un momento, primero vamos a hablar a nivel estatal, cuál sería esta distribución de la marginación en México. Tenemos que… tenemos cinco estados con muy alta marginación. ¿Dónde creen que están ubicados estos cinco estados? Creo que la mayoría de ustedes tiene una idea bastante clara de dónde están ubicados estos estados. En este orden, los estados donde existe mayor número de marginación son Chiapas en primer lugar, en segundo, Guerrero, en tercero, Oaxaca, en cuarto, Veracruz y en quinto, Hidalgo. Estos cinco estados concentran casi 20 millones de habitantes, lo que sería un 20% de la población nacional. En el siguiente nivel, en el de alta marginación, estamos hablando de cinco niveles, de muy alta, alta, media, baja y muy baja. En el siguiente nivel, en el de alta marginación, tenemos a nueve estados, que son San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit. Estos nueve estados tienen una población de 22 millones de habitantes, aproximadamente, y conforman un 23% de la población nacional. Entonces, si hacemos la suma, tenemos más del 40% de la población que vive en estos estados de alta y muy alta marginación, para que tengamos una idea de cómo se distribuye esta situación en México. Con grado de marginación media, tenemos nueve estados, que son Campeche, Tabasco, son Sinaloa, Quintana Roo, Durango, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Estado de México y Colima. Los estados que tienen media, marginación media. Estos estados de marginación media suman una población de casi nueve millones de habitantes, que sería el 9% de la población a nivel nacional. Hay ocho estados con nivel de marginación baja, que suman 30 millones de habitantes, o el 30% de la población, y existen cuatro estados con niveles muy bajos de marginación. Seguramente tienen una idea también de qué estados son estos, que tienen muy bajos niveles de marginación, que son Coahuila, Baja California, Nuevo León, y el Distrito Federal. En ese sentido, el Distrito Federal sería la entidad menos marginada en todo el territorio nacional. Le sigue Nuevo León, después Baja California, y Coahuila ocuparía el lugar número cuatro. Sin embargo, estos estados suman más de 17 millones de habitantes, lo que nos da alrededor del 18% del total de población. Casi lo mismo que conforman… casi el mismo número de población que está en el nivel muy bajo de marginación. Sin embargo, el nivel muy bajo de marginación está concentrado en cuatro estados, en cuatro entidades muy claramente localizadas, entidades con un alto grado de concentración poblacional en ciudades, en zonas urbanas y metropolitanas. Y eso es lo que hace la diferencia. Bueno, me hubiera gustado que vieran los mapas de la marginación que tenía preparado, los mapas de la marginación a nivel estatal y a nivel municipal, en donde nos queda clara cómo es la distribución de la pobreza en México. Con estos datos, estos datos que les acabo de señalar a continuación, nos indican que en el sur del país es donde están distribuidos estos estados, con este grado de marginación alto y muy alto. ¡Ah, qué alegría! Ya está. Justo en el momento. Bueno, estos son los municipios de reciente creación, esto ya lo vimos, los más poblados, los menos poblados, los más densos, los más extensos, los menos extensos. Los datos que les acabo de dar y el mapa. Este es el anterior mapa, el que no se ve, es el que nos mostraba la distribución estatal, los datos que les acabo de señalar. Entonces, donde les señalaba que existe una franja muy importante de marginación, marginación situada sobre todo del centro hacia el sur del país, en donde casi todos los estados se encuentran en situación de alta y muy alta marginación. Este mapa nos está mostrando la distribución de la marginación, pero a nivel municipal. De los 2.430 municipios, ¿cómo está distribuida? Entonces, encontramos que si bien existen estados con baja marginación, puede que dentro de ellos existan municipios que tienen niveles altos. Aquí está la distribución. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del norte. Son estados con baja y muy baja marginación, sin embargo, tenemos esta gran concentración de muy alta marginación en esta zona, que ocupa esta parte norte del país, que corresponde sobre todo a la ciudad de Tarahumara, a sitios con muy altos grados de marginación y con muchas carencias. Y bueno, aquí se ve claramente, no hay mucho que explicar, al respecto, el grado de la distribución de la marginación hacia el sur. Los rojos nos están indicando los municipios de muy alta, en estos estados que están situados en esta zona, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y también la zona de Veracruz, y estas otras que están aquí señaladas. Estos son los de muy alta y alta. Sí, con un color un poco más claro tenemos las de media y casi ya no hay mucha distinción entre los de baja y muy baja. Aquí están ya separados todas aquellas zonas de muy alta marginación, se aprecia más claramente. Las de alta marginación y la suma de los de alta y muy alta. Las de media, las de baja y aquellas que tienen muy baja. Como se ven, hay una distribución bastante homogénea, hacia el sur casi toda la pobreza y hacia el norte, los menores grados. Bueno, en este cuadro queremos ejemplificar un poco cómo se distribuye esta marginación en los estados y en los municipios. Sí, así por ejemplo, son muchos datos que están agregados, pero por ejemplo, los municipios, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que están aquí señalados, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre los tres suman, de estos 386 municipios con muy alto grado de marginación, entre esos tres estados están sumando 305. Aquí se corresponde la marginación tanto a nivel estatal como al municipal y en el extremo opuesto, otra vez los contrastes en el Distrito Federal, aunque no son municipios, esto lo veremos después, las seis entidades que fueron tomadas en cuenta, las delegaciones políticas, ninguna está dentro de los niveles ni siquiera bajos, las 16 están en niveles muy bajos. Otra situación más o menos similar son las Baja California, donde hay tres y solamente dos, no alcanzo a ver, tres y ocho, sí, son ocho, aquí los tengo, son tres, seis y dos, de Baja California, todos de medio hacia el final medio, bajo y muy baja y en Baja California Sur están los cinco también en muy baja. Bueno, esto es para seguir ahondando en estos contrastes. Volvemos a… Este cuadro que presentamos anteriormente se refleja aquí en el mapa que está presentado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Nuevo León en particular? Nuevo León es un estado en el que los 51 municipios solamente hay cinco que se encuentran en muy alto, en grado de marginación alto, sí, medio, bajo y muy bajo. Son seis municipios que tenemos de alto grado de marginación, sí, que son Zaragoza, Mier y Noriega, Rayones, Aramberri, Doctora Arroyo y Turbide, Galeana y Mina, sí, todos situados en esta franja sur. De los demás, hay dos en medio, 24 en bajo y 19 municipios en muy bajo grado de marginación, sí, que si bien contrastan con alguna, con otra entidad como la que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasó con el mapa? Bueno, si bien existen estos seis municipios en el estado que presentan grados altos de marginación, no son comparables de ninguna manera con esta marginación que encontramos en otros estados como en el caso de Oaxaca que es el que está aquí representado. Si los índices aún por muy bajos que sean, no se comparan a los que se encuentran en estas entidades, por poner un ejemplo, del municipio más marginado a nivel nacional con el más marginado en el estado de Nuevo León que sería Zaragoza, por ejemplo, una cifra sería contrastante de población analfabeta mientras que en el municipio que tiene el más alto grado de marginación el 72% de la población es analfabeta, en el municipio que tiene el más alto grado de marginación de Nuevo León el porcentaje de población analfabeta de 12%, hay una distancia, una brecha muy grande y si estamos hablando de dos municipios que están situados en un grado de marginación alta, o sea, que los índices que se presentan en el estado no se… a pesar de que pueden parecer significativos, todavía hay situaciones más graves. Otro dato, por ejemplo, la población que no tiene la primaria completa en el municipio más marginado es de 87%, mientras que en el más marginado de Nuevo León no llega ni al 50%, y así podríamos presentar algunos otros contrastes. Y también en el estado de Nuevo León se encuentra el municipio que tiene el segundo lugar de menor grado de marginación a nivel nacional, que es el municipio de San Pedro. El municipio menos… la entidad, porque no es municipio menos marginado de México, es la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, una delegación de la zona central, es la que presenta los índices mejores en calidad de vida, en todos estos índices de baja población analfabeta, alta escolaridad y alta población que gana salarios superiores a los dos mínimos, que es el límite que pone el trabajo. Y en el segundo lugar a nivel nacional está San Pedro. Entonces, comparando Nuevo León con otras entidades, es muchísimo más benéfica la situación aquí. Y bueno, este ejemplo lo quise poner para contrastar, de Nuevo León a Oaxaca. Bueno, algunos otros datos que nos van a dar idea de lo que es el contraste en el mapa municipal mexicano, lo tenemos en la situación política. Como antecedente, nada más, fue en el gobierno municipal donde se empezaron a experimentar por primera vez este fenómeno de alternancia en el poder. En el municipio fue donde se empezó a dar esta emergencia de los partidos opositores y para no ir más lejos fueron en el estado de San Luis Potosí con el movimiento navista y en Oaxaca, en Juchitán, hace ya bastantes años cuando se empezaron a… cuando se consideraba que el gobierno municipal opositor era una utopía, llamaban algunos. ¿Sí? Actualmente la distribución política en el nivel municipal es la siguiente. Aquí tenemos que del total de los 2.430 municipios, ¿sí? 395 son gobernados por el Partido de Acción Nacional, lo cual representa más de 30 millones de habitantes gobernados por este partido, ¿sí? Y el porcentaje que nos da en términos de la población absoluta de México. Por el PRI son 994, lo que es más del 40 por ciento y 28 millones de habitantes, ¿sí? Y en el PRD 228, lo que es menos del 10 por ciento y un poquito más de 9 millones de habitantes. Y bueno, los otros partidos tienen algunas cifras menores, a excepción de coaliciones que se han hecho en algunos estados, ¿sí? Y bueno, la forma de gobierno que tienen los municipios en Oaxaca, que es la de usos y costumbres, que no está determinada precisamente por algún partido político. Estas son las cifras actuales del mapa de la distribución política en el nivel local, son los que están actualmente en funciones, son los gobiernos que están actualmente en funciones sin tomar en cuenta todavía las recientes elecciones, que todavía no entran en función de los gobiernos. Bueno, ¿qué ha pasado en este panorama municipal en los últimos años? Tenemos este cuadro que es del 94 al 2002, donde se van ejemplificando el número de municipios que han ido ganando o perdiendo los diferentes partidos políticos. Así tenemos que el PAN ha ganado en estos últimos años un total de 278, está hasta el 92 este cuadro, no hemos podido actualizarlo. El PRI, aquí claro que nos daría otros y al momento de meter los datos del 93 nos va a dar otros datos significativos, ¿no? Al 2003, sí, esto está al 2002, si los actualizamos al 2003 que dije, no sé. Ajá, sí, nos va a dar otros datos. En el PRI, si se fijan, la tendencia había sido ir perdiendo, ir perdiendo casi mil municipios en estos años y en el PRD, bueno, estuvo ganando en algún momento algunos municipios y después la tendencia fue hacia la baja. Estos son datos globales, ¿no?, de las elecciones municipales realizadas en este lapso de tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Otra vez nos regresamos a nuestro estado, a Nuevo León. Estamos hablando de la población gobernada por estos partidos hasta este momento, ¿sí?, en donde el PRI gobernaba 34 municipios, ¿sí?, y más de un millón de habitantes. El PAN, 16, y son dos millones, sí, dos millones 700 y por otros partidos, ajá, únicamente 28 mil. vemos aquí un bipartidismo, un bipartidismo sin mayores comentarios. Y bueno, ¿qué sucedió en las últimas elecciones a la alcaldía? Estas son las cifras vigentes hasta este momento donde todavía no se ha tomado posesión, esto va a cambiar, estas cifras van a cambiar evidentemente en un mes más. bueno, ¿qué sucedió? De estos, de estos 15 municipios, el PAN perdió nueve municipios, ¿sí?, el PRI ganó cuatro municipios y bueno, aquí el PRD perdió un municipio, el PT ganó uno de los, en las últimas elecciones municipales. Esto va a tener impacto sobre todo en la zona metropolitana de Monterrey, como sabemos, que es donde se concentra la gran cantidad de población y si vemos, si especificamos un poco más el cuadro anterior que habíamos presentado, tenemos que si bien el PRI había estado gobernando un mayor número de municipios, el PAN gobernaba mayor cantidad de población debido a la presencia en municipios metropolitanos importantes con poblaciones muy grandes de habitantes, lo cual ha sido la tendencia de este partido político en México, el gobernar en ciudades grandes, en municipios metropolitanos como Guadalajara o como Tlanepanta en el Estado de México, municipios de más de un millón de habitantes y de ahí se concentra esa gran cantidad de población, el PRI sobre todo había, en términos generales estamos hablando, ganado en municipios de zonas rurales, en municipios marginados y el PRD sobre todo concentrando su fuerza en algunos cuantos estados del territorio nacional, por ejemplo, el PRD de un total, del total de población que señalamos que gobernaba, gran parte de ese porcentaje era debido a que gobierna hasta el momento el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, que es un municipio de un millón 200 mil habitantes, entonces si el total el PRD gobierna tres millones de habitantes de esos, más de un millón son de este municipio y entonces estas cifras así son un poco engañosas, porque se pueden gobernar municipios así donde existan estas cifras muy importantes. Bueno, y para continuar con lo que pasó en las últimas elecciones, esto es como dato, yo me concentro sobre todo en el gobierno local, en el municipio, ese es mi tema de estudio, pero bueno, ya que presentamos los datos de los resultados a las alcaldías, esta es la diferencia que obtuvieron los partidos políticos en las elecciones a diputados en el 2003. Como ven, pues no hay mucho que comentar, de los partidos que perdieron y ganaron y aquí las diferencias no han sido nunca muy significativas, aquí lo que se ve es el cambio del número de electores de un partido a otro y bueno, en las elecciones a gobernadores una situación similar donde se ve el paso del intercambio del número de votantes. Bueno, todo esto, todas estas cifras y todos estos datos que presenté anteriormente, como les señalaba, es para que podamos tener idea de lo que es el gobierno local en México, lo que es este mosaico tan heterogéneo y diverso en el que vivimos, esta ha sido la situación tanto demográfica como política como en los niveles de marginación. Entonces, bueno, vivimos en un país que yo considero son muchos países en uno. ¿Qué es el gobierno local? Bueno, es ejercido por cada uno de los 31 estados que a lo mejor era bueno empezar por aquí, pero yo me gustaba más empezar a presentar este contraste y ahora sí que es el gobierno local. Ejercido por cada uno de los 31 estados y por los 2.430 municipios que están conformando el territorio nacional. El Distrito Federal, como sabemos, tiene una situación diferente en el cual hay 16 delegados que hasta hace muy poco eran nombrados en forma directa y actualmente se da una elección a partir del año 2000 se empezaron a dar las elecciones para delegados. No obstante, en el Distrito Federal no existe el régimen de municipios, una situación completamente diferente a la que existe en cualquier estado del país, sino estos delegados no tienen de ninguna manera las funciones que tiene un alcalde y mucho menos existe un cabildo. El municipio está conformado por tres elementos, el territorio que es donde se asiente este municipio, la población que es el conjunto de habitantes y el gobierno que es aquella entidad que va a tener en sus manos el poder en este nivel. Bueno, el ayuntamiento es el conjunto de autoridades electas, lo que es el presidente o presidenta municipal, el síndico o las síndicas y los regidores o regidoras que se van a reunir a través de estas reuniones periódicas a las que se denomina cabildo, en donde funciona como órgano colegiado y en donde se toman los acuerdos que van a normar a este nivel de gobierno. Bueno, ¿qué es un buen gobierno? ¿qué es un buen gobierno local? Esta es una discusión que puede generar mucha polémica, pero algunos autores han coincidido en señalar que un buen gobierno local es el que va a cumplir las atribuciones que están señaladas en este esquema, la eficacia, eficiencia y responsabilidad en las funciones que les son atribuidas, la honestidad y transparencia en el manejo de los recursos, la atención equitativa a las demandas ciudadanas y la aceptación o el aliento a la participación ciudadana. Al día de hoy, muchos autores, muchos que han estudiado este gobierno local, este nivel de gobierno, coinciden en que un impulso a la participación es uno de los signos que van a distinguir aquellos gobiernos que son buenos a aquellos que no lo son. Y bueno, es otra cuestión que sería muy difícil de resolver en este momento, determinar, de definir qué significa la participación ciudadana. De hecho, yo vengo llegando de un evento en el que estuve en México, donde el tema fue a discutir fue únicamente participación ciudadana. Entonces, es un tema muy polémico que puede generar muchísimas opiniones y del que has escrito, se ha escrito muchísimo y tampoco hay un acuerdo todavía de lo que se va a considerar participación ciudadana, porque depende del enfoque, depende de aquel elemento que el autor o el investigador quiera resaltar. No obstante, aquí en este cuadro yo sintetizo algunas de las definiciones que yo he localizado, no son todas, como les señalaba, es un concepto que puede definirse de mil maneras, pero a mí se me hace que es útil tener estos elementos para poder acercarnos a una explicación de lo que sería la participación ciudadana. Tenemos, por ejemplo, tres autores aquí, en el cual hacen un tipo de clasificación de participación y dividen a esta en diferentes tipos, la social, la comunitaria o las experiencias autónomas de la sociedad civil. Para esta autora es la intervención de los individuos en actividades públicas como portadores de intereses sociales. Es una definición de participación ciudadana. Hay otra, la siguiente autora que estaba aquí en el cuadro, da una definición más referida hacia las funciones del gobierno local y divide a la participación en estos tipos, en la autónoma, en la institucionalizada, en una que le denomina clientelística o una incluyente. La forma como los intereses particulares de los ciudadanos se van a incluir en los procesos de decisión. Otro autor que no hace una tipología y que nos da una definición a la que le llama política no ciudadana, sino política, si la actividad que va a influir, que intenta influir, influye en las acciones de gobierno directamente o indirectamente, directamente a través de la implementación de políticas o indirectamente, influenciando en la selección de la gente que va a tomar las decisiones. Como les señalaba, son algunas, la literatura sobre participación es abundante y extensa, es nada más para tener algún marco de referencia. Como es un concepto difícil de definir, yo me he centrado en el análisis, en el estudio de lo que es la participación ciudadana institucionalizada en el nivel local del gobierno en gobiernos urbanos específicos. Yo hago una distinción del tipo de participación que se da en gobiernos urbanos o en gobiernos que no son urbanos, que es aquella en donde los individuos organizados a través de instancias existentes en los instrumentos legales y normativos van a intervenir en los procesos de decisión que van a referirse a acciones que afecten su calidad de vida. Una definición que nos puede ayudar a analizar un tipo determinado de participación. Como le señalaba, esta participación ciudadana institucionalizada es la que está normada por algunos instrumentos legales. En el caso específico de los gobiernos locales, son las leyes orgánicas las que van a definir cuáles serán esos instrumentos de participación que se implementen en los estados. En el estado de Nuevo León, la ley orgánica municipal nos señala lo que está aquí anotado, de que el ayuntamiento va a convocar y tomar parte en la constitución, organización, funcionamiento de organismos de participación ciudadana, cómo se van a integrar y algunas de las funciones que deben tener. Esto es particular de la ley orgánica municipal del estado de Nuevo León. Bueno, lo que quiero señalar del cuadro anterior, del texto que vimos, es que la ley orgánica municipal de este estado va a otorgar a los gobiernos municipales la función o la facultad de poder implementar formas institucionalizadas de participación. No obstante, como habrán visto, no se define cómo van a ser estas instancias, qué funciones van a tener, quiénes van a integrarlas, hay muchas cuestiones que quedan sueltas. Lo que ha propiciado que los diferentes gobiernos lo interpreten y cada uno crea sus formas de participación a través de programas o a través de reglamentos para los cuales está facultado, pero no hay una homogeneidad en este sentido, la ley es muy laxa al respecto. A diferencia de algunos otros estados, yo en particular conozco el Estado de México en donde la ley orgánica es bastante clara al decir que van a existir consejos de participación que se van a formar el primer día del primero de enero del año en funciones y todas las atribuciones que van a tener. Aquí es muy laxa, dice que se van a crear algunas instancias pero no hay una claridad en cuanto a esto. Lo que ha propiciado que se generen diferentes formas. Y bueno, finalmente en este momento estamos en el estudio de las formas de participación institucionalizada, vuelvo a repetir, en tres municipios de nuestra zona metropolitana, en Apodaca, García y Monterrey. ¿Cuáles son las formas de participación institucionalizada en estos municipios? ¿Pasamos? Bueno, en este mapa estaban señalados los municipios que estamos analizando, cuáles son las formas que se han generado y cómo han funcionado. Este es un trabajo que estamos elaborando en este momento que esperamos terminar muy pronto para presentar un resultado de cuáles han sido las funciones, las atribuciones, las facultades que han tenido estas instancias y si han funcionado o no han funcionado, para lo cual hemos hecho trabajo de campo en estos municipios que señalaba anteriormente y bueno, esperemos presentar un panorama más general de cuáles han sido estos resultados. Como dato, nada más les señalo que en Monterrey hemos encontrado estas figuras, los jueces, los consejos consultivos y un programa que se les denomina Programa de Acción Comunitaria, aunque no está normado por esta ley orgánica, es un programa, únicamente no funciona como… no funciona a través de un reglamento. En Apodaca hemos encontrado las juntas de mejora, los jueces auxiliares, los jefes de manzana y los presidentes de colonia y en García existen los comités de participación ciudadana, los jueces auxiliares y los comités de obra pública, que son aquellas instancias que están de alguna manera normadas, a excepción de estos programas de acción comunitaria. Y bueno, terminamos con algunos ejemplos del municipio de García en el cual hemos hecho bastante trabajo de campo y nada más presentamos aquí algunas imágenes de este territorio, diferentes aspectos de este municipio que si bien forma parte de la gran zona metropolitana de Monterrey, presenta diferencias muy notorias con respecto a la zona urbana, en donde podemos encontrar todavía ejidos, pequeños ejidos a los que hay que llegar por caminos no pavimentados y que sin embargo están considerados parte de esta zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, hasta aquí llegaría con esta exposición y a sus órdenes para cualquier comentario que quieran hacer. Muchas gracias. Antes de pasar a la serie de preguntas los vamos a invitar para que al finalizar esta conferencia pasen con nosotros a la planta alta del museo a la presentación del libro Los Colorados con el autor Arturo Quevedo y la pintora Marta Chapa. Los vamos a invitar también a que las preguntas que vayan ustedes a externar sean concretas y dirigidas al conferencista. Buenas noches. Doctora, ¿sobre qué censo del IFE está basado la cantidad de… se puede decir que en personas estas estadísticas? Porque a mí… ¿Todas las estadísticas? Sí. Sí. Estas estadísticas están tomadas de diferentes fuentes. Está muestrado… Unas están tomadas de los censos de población y vivienda. Otras están tomadas de los índices de marginación municipal que elabora CONAPO y otras están tomadas de los institutos estatales electorales. Son diferentes fuentes que todas están abiertas a la disposición de cualquiera que las quiera consultar. Están en internet, CONAPO tiene su página, el IFE, los institutos electorales también y el INEGI. Han sido reunidas de diferentes fuentes y si a alguno le interesa en particular se las puedo pasar, le puedo pasar toda la información que traemos. Hay una instancia en el nivel federal, el Instituto Nacional del Federalismo que publica periódicamente alguna de esta información. Este organismo también tiene su página en internet. Ahí también existe información estadística, aunque no es toda la que tengo aquí, esta es de diferentes fuentes. Sí, buenas noches. A mí me gustaría que nos explicara, nos hubiera explicado la participación y los ciudadanos primero, qué es participación y qué es ciudadanía. Yo entiendo que participación es tomar parte, ¿verdad? Ciudadanos, la Constitución nos tiene catalogados como de 18 años de una manera pasiva que me gustaría que lo explicara. Ahora, la participación ciudadana que está exponiendo es una participación de los gobiernos, no es una participación del ciudadano realmente. Hay participaciones alternativas como es el plebiscito del referéndum donde si el ciudadano él toma parte en las decisiones de gobierno y aquí en la exposición en la tabla no, el gobierno dice lo que hay que hacer, que hay que formar pactos, que hay que hacer puestos auxiliares, entonces está sujeto a decisiones de administraciones. Entonces, para mí la participación ciudadana es la participación activa en procesos y que no están en la ley todavía el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, que esas son realmente medidas o formas de participación integral de los ciudadanos donde ellos van mismos tomando en cuenta o resolviendo sus problemas en base a esas iniciativas, que los gobiernos, esos que usted mencionaba ahorita, los dos que siempre han ganado el PRI y el PAN, no han querido impulsar o han querido tener a la ciudadanía o a la participación ciudadana como agachadas ante esos sistemas o ante esas administraciones o ante esos gobiernos. Muy bien. Bueno, la participación ciudadana, participación, tú lo dijiste, es tomar parte y la ciudadanía hace referencia a los derechos que tiene el individuo, a los derechos sociales, civiles y políticos, que son el derecho, que son normados y que tienen los orígenes en algunos, en algunos, bueno, quienes han escrito sobre estos derechos civiles, sociales y políticos, nos dicen que los civiles van a ser los derechos necesarios para la libertad individual, de la persona, de expresión de pensamientos y de religión, derecho a la propiedad, de establecer contratos válidos y a la justicia. El elemento político es el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido, de autoridad política como elector de sus miembros y el elemento social va a abarcar todo el aspecto, desde el derecho a la seguridad y al mínimo de bienestar económico al compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de ser civilizado conforme a los estándares predominantes de la sociedad. A esto se le consideraría ciudadanía a la conjunción de estos derechos. Y en cuanto al otro elemento que señalabas, el por qué estoy nada más trabajando con esta participación institucionalizada, si bien existen estos otros mecanismos de referéndum previsito, más bien yo estoy haciendo un recorte metodológico al quedarme con esta forma institucionalizada de participación. Se pueden analizar desde otro ángulo los movimientos sociales que son otra forma de participación, pero por una distinción, por frenar de alguna manera y cerrar el espectro tan grande que tendría, yo me quedo con estas instancias institucionalizadas que son importantes porque son aquellas a través de los cuales los individuos van a tener verdaderamente acceso a las decisiones públicas. Me refiero a que algunos de estas juntas de mejoras o consejos de participación son tomados en cuenta para la realización de determinadas obras. Entonces, esa es una forma de ejercer esta ciudadanía que tienen los individuos independientemente de los partidos políticos. Si bien es un hecho que los partidos políticos tienen presencia en estas formas de participación, no en todos los casos es así, a veces no es una forma nada más de canalizar situaciones previamente existentes. La gente ya está organizada de antemano y cuando llegan y forman una junta de mejoras, ellos ya están organizados y se integran a esta junta. Entonces, es una forma entre las muchas otras que puede haber de participación y bueno, en esto desgraciadamente todos los gobiernos municipales están todavía muy renuentes a presentar otras formas de participación ya que está comprobado que cuando llegan y forman a sus consejos efectivamente procuran de alguna manera que sean aquellos simpatizantes los que se integran a estos consejos. No obstante, esto es común de todos los partidos, en ninguno se salva, PRI, PAN, PRD, todos tienen esta práctica, pero al mismo tiempo existen experiencias que van en el sentido opuesto, de únicamente canalizar y aprovechar estas instancias previamente existentes. no hay una solución todavía al respecto. Las formas autónomas todavía no tienen peso de decisión, los movimientos u otra forma todavía no tienen el peso suficiente para ser consideradas en este esquema. Entonces, es parte del debate sobre la participación, hay la institucionalizada, por eso yo apunto muy claramente, me voy a quedar con la institucionalizada en el gobierno local. puede haber otra forma, cada forma de participación requiere un análisis particular y yo estoy con la institucionalizada, en algún momento me gustaría mucho tomar algunas otras formas diferentes. Bueno, en primer lugar, socorro, me gustaría felicitarte por la riqueza de datos que presentas en el trabajo y me surgen dos preguntas, me inquietaron dos cosas, en primer lugar la discusión sobre marginación o pobreza que es un gran debate a nivel nacional, tú tomabas por ahí la línea de dos salarios mínimos para hablar de la población que se encontraba en condiciones marginadas, de marginación, sin embargo existen algunos, quizá el elemento fundamental que está tomándose como punto de referencia sería la cuestión del ingreso, sin embargo otros estudios por ahí han tomado cuestiones de necesidades insatisfechas o carencias, etcétera, si tienen o no, con las consideraciones que tú hiciste, si tenían o no, educación, o eran alfabetos, etcétera, lo que no vi es la descomposición o la proporción que existe en cada uno de los estados, aunque sabidamente sabemos que hay pobreza en Oaxaca, en Chiapas, etcétera, la proporción de la población que se encuentra en esas condiciones y sobre todo la proporción de esa población que puede participar en las formas que tú analizas de participación ciudadana. Creo que hay dos aspectos, incluso mencionaste el aspecto del nivel de vida que tiene más que todo un componente de carácter económico. Mi pregunta es cómo la participación ciudadana puede de alguna manera influir para elevar la calidad de vida de los habitantes, siendo que la calidad de vida tiene un fuerte componente económico. Muy bien. Bueno, gracias. Los datos que yo presenté respecto a la marginación están tomados de CONAPO, de los índices de marginación y ellos son los que toman los dos salarios mínimos, no yo, yo solamente señalo los resultados que están aquí presentados. De algunos datos a nivel estatal del número de población, del número de población que vive en este grado de marginación, aquí están, se puede ahondar más al respecto a nivel municipal, también se puede ahondar para decir cuáles son dentro de los estados cuáles son aquellas distinciones de los más marginados o los menos, pero bueno, yo lo omití en este momento, pero existe forma. Ahora, lo que se me hace importante la segunda parte, cómo estas instancias pueden estas formas de participación pueden de alguna manera revertir y más que revertir este componente fundamentalmente económico, pueden de alguna manera coadyuvar o de alguna manera ganar presencia y esto se ha visto por ejemplo en aquellos municipios rurales marginados donde tienen algunas formas de organización que de otra manera no harían posible algunas situaciones productivas, estas formas de organización naturales que tienen presencia y que pueden de alguna manera generar algún beneficio y lo que yo conozco un poco más de cerca que es en los municipios urbanos ahí definitivamente si no hay organización no se hace ninguna obra, un municipio el caso que yo conozco más de cerca como en el Zahualcóyos que durante muchos años sufrió todo tipo de carencia no habría logrado lo que es hoy si no es por la organización de la gente organización de la gente que se dio desde instancias naturales que ellos fueron generando y que se ha trascendido a las instancias institucionalizadas que acabo de presentar ese sería el componente fundamental que yo pudiera encontrar en este sentido bueno además de felicitarte también en socorro por tu exposición yo quisiera preguntarte un par de detalles ¿qué porcentaje de la población estimas tú que se ve reflejada en esa figura o esas figuras de participación ciudadana institucionalizada versus la participación informal no institucionalizada de periodicazo de cierre de calles a veces etcétera la no digo porque uno lo sabe que existe esa forma pero que es muy voluble yo creo que nadie la ha estudiado realmente y también por otro lado si los llamados miércoles ciudadanos y ese tipo de figuras impulsados por algunos cabildos tanto panistas como perredistas en algunos otros con otras denominaciones puedan ser considerados o no figuras también institucionalizadas o de qué tipo de participación ciudadana también y también por último que nos dieras una reflexión aunque fuera breve de prospectiva porque hablamos de participación ciudadana y pocos sabemos de ella y sabemos que cada al menos quienes estudiamos temática urbana decimos que la participación es la que va a impulsar esa planeación de abajo hacia arriba y que ahí van a estar todas las soluciones del mundo para todos los problemas y sin embargo la participación no es tan tan importante lamentablemente como uno quisiera ¿hacia dónde vamos con esa participación? ¿qué nos depara en una reflexión prospectiva el futuro en este tema de participación ciudadana en México? Bueno gracias también la primera cuestión de la participación ciudadana la institucionalizada contra la no institucionalizada me haces un excelente tema de pregunta y tema de reflexión para sopesar mi evaluación a través del trabajo de campo que hemos estado realizando es que es muy baja es muy baja tanto la institucionalizada como la no institucionalizada las dos tienen muy poca presencia todavía ¿cuál tiene menos? a lo mejor está institucionalizada porque yo creo que a los gobiernos municipales les ha faltado mucho la difusión de estas formas que existen se hace una convocatoria de la que nadie se entera entonces nadie acude nadie acude si con la votación que a la que se le da tanta difusión el índice tan grande que tenemos ahora cuando se trata de elegir a los comités de la colonia o de la calle todavía es más mínima esta presencia y esto viene bueno de una cultura de participación muy baja que tiene otras raíces muy profundas entonces en este sentido yo creo que las dos formas todavía tienen muchísimo que hacer la no y la institucionalizada las dos todavía tienen mucho terreno que caminar por otra parte respecto a lo de los programas que han impulsado algunos gobiernos bueno yo creo que esto es relativamente reciente yo creo hasta hace muy pocos años nos vamos enterando de este tipo de programas en los que el ciudadano puede acudir a solicitar información o hacer algún trámite o gestión el que los ciudadanos el que los gobiernos pongan a la disposición de los ciudadanos la información incluso es algo muy muy reciente entonces más que formas más que formas de participación que estaría que son las que están normadas en las leyes orgánicas estos planes o programas están abriendo un espacio como quiera que se están abriendo un espacio para que haya mayor comunicación entre ciudadanos y entre gobiernos ¿sí? a mí se me hace importante no creo que sea la solución esta de poner un día a la semana en la que toda la gente pueda ir y ya el resto de tiempo no sabe qué hacer ¿no? no creo que sea la solución pero ante el panorama tan adverso el panorama tan adverso de información y de participación en México para mí ha sido es un avance un avance ¿no? el que exista en estas instancias y además de que esto puede ser como la puerta de entrada ¿no? hacia otras formas entonces yo creo que es una que es una buena forma de empezar aunque no es la solución y finalmente respecto a la a la a la prospectiva de cuál va a ser este el futuro pues es es algo bastante difícil de pensar pero de acuerdo a lo que a lo que yo puedo ver y que he podido analizar yo creo que está muy determinado por las culturas políticas locales ¿sí? como que hay zonas y regiones de México donde se nota que se va caminando más y en otras donde todavía existe existe no se ha avanzado mucho en este sentido ¿no? y en este punto yo creo que importa mucho importa mucho que a los gobiernos les acudan aquellas redes instancias creadas que la gente la gente en forma natural en forma natural está generando siempre formas y redes de participación siempre sí pero a los gobiernos les ha faltado mucho el acudir a estas formas naturales para poder a través de ellas canalizarlas hacia estas formas institucionalizadas yo creo que el panorama yo lo veo adverso en este sentido no creo que en un lapso corto como que aquellos momentos auge de la participación han sido momentos y que además no se puede contagiar todavía de alguna manera la gente a que acuda a estas instancias pero bueno yo creo que debemos tener presente que si existen esas instancias es una función parte de nuestros derechos como ciudadanos el acudir tenemos la facultad de ir a las consultas públicas y quienes acuden y si existen otras y no sea hable de algunas otras formas más complejas entonces si bien es un panorama adverso el que yo veo yo creo que también depende mucho del trabajo de todos de los medios de los gobiernos mismos en ir y se conocen experiencias exitosas en otras sociedades aunque también está en el punto a consideración de que esto es relativamente nuevo de que estamos hablando de un tema y de una situación muy nueva en el panorama nacional hace algunos años hace 20 años quien hablaba de participación entonces también es otra cuestión que influye mucho en esta perspectiva yo creo que va a ser lento es muy lento todavía este proceso yo quería respecto a lo que usted menciona el primero quería felicitar a la institución llamada Colegio Frontera Norte por la expresión tan diferente respecto a los ponentes análisis cualitativos en particular cuantitativo que usted expresa en general a la institución y a las personas usted expresa en su análisis una metodología cuantitativa cuenta respecto a marginación que el sur hay pobres y arriba en el norte hay ricos así está la geografía y hay teoría respecto a eso y en el norte aquí también que hay menos menos pobres su análisis es cuantitativo la cualidad que refiere una posición en política la cualidad el referéndum que expresó el político que ahorita está de jefe de gobierno en el Distrito Federal en un tiempo a ese personaje le criticaron mucho esa figura y ahora esta persona cualitativamente y cuantitativamente tiene una resonancia nacional respecto a su ejercicio de gobierno ¿por qué? porque este personaje expresa las cosas las hace no las dice y no dice lo que dicen otros esta persona enseña haciendo las cosas y da pauta a la ciudadanía a que diga sí o no y precisamente la contradicción de las formas políticas de participación ciudadana en el estado de Nuevo León en el norte del país pero en particular en Nuevo León no se toman a juicio la persona sino se ejecuta la decisión un referente directo sería la arquitectura del puente la toma política que conlleva ello entonces cuando está la contienda política electoral comienzan hasta las vulgaridades de la que se les llama en política se llaman grillas o X esa polilla o esa polución que más que establecer razones razones de identidad de proyectos de gobierno o sea demeritan los quehaceres gracias más para finalizar doctora y dar tiempo creo que faltan diez minutos todavía para que empiece la otra conferencia ahí arriba son 8.20 primero precisar su participación que entretengo mis dudas entre Mier y Noriega y Zaragoza existe una diferencia de marginalidad creo que Mier y Noriega es un poquito más marginado que Zaragoza lo otro en las elecciones presentes pasadas el municipio Pesquería ahí ganó el PRD en sus estadísticas actualizadas bien vamos a volver al tema de municipio y participación ciudadana creo desde las juntas patrióticas que institucionalizó José María Parás primer gobernador constitucional del pacto federal cuando se hizo república ahí empezó la participación de la ciudadanía después en el 30 34 en la época cardenista las juntas de mejoras federales de mejoramiento moral cívico y material tuvieron éxito para la creación y desarrollo del país después se creó las juntas de mejoras a nivel estado municipio ahí creo que por ahí doctora está una alternativa para la ciudadanía una alternativa donde está protegida y avalada con una cobertura por parte del ejecutivo del estado y el congreso del estado las juntas de mejoramiento moral cívico y material donde cuadra por cuadra los barrios y las colonias participan se tuvo éxito y tengo un ejemplo bien breve en el poblado de Colombia que se formó como villa en 1892 por el exgobernador Bernardo Reyes se crea como villa después ya como congregación después como delegación y ahorita es un simple poblado que un organismo del gobierno trató de desaparecer Fidenor y pudo sobrevivir esa población gracias a la junta de mejoramiento moral cívico material que la gente se organizó y siempre querían abordar las autoridades para apresar a la gente o hacer algo con ellos para borrar del mapa ese poblado y crear un puente fronterizo una nueva ciudad que le llamaban nueva ciudad de Colombia que está por ahí abandonada en el recinto fiscal y en base a la institución la gente decía aquí tengo la ley la ley de la junta de mejoras y aquí tengo el reglamento de la junta de mejoramiento moral cívico material y venían con el gobernador y venían con el congreso y se detenían un poco los del estado en otra alternativa el estado panista que ingresa crea los PAC de participación ciudadana de acción ciudadana comunitaria y son no tienen reglamento ni ley existe una junta de mejoramiento moral cívica que trataba de borrar todas las juntas de mejoras en el estado tanto como jueces auxiliares en concreto yo la felicito y creo que por la vía institucional las juntas de mejoramiento moral cívico y material puede tener éxito porque tienen vida orgánica tienen su este su aval legal por el ejecutivo y el congreso del estado y ahí están los documentos creo que no podemos andar inventando este mejoramiento de una forma u otra claro hay oleadas de bipartidismo donde cada este gobierno no hace lo que quiera o un jefe de gobierno me da mucha pena que se ha ido el doctor flores caballero pero este yo creo que todavía faltan cinco minutos para asistir arriba son ocho se empezó ah caray disculpen esa es mi propuesta por ahí yo creo que hay que ver localizar los documentos donde está la ley y reglamento de las juntas de mejoramiento moral cívico y material y cuadra por cuadra barrio por barrio colonia vamos a organizarnos y tan bonito que convivimos con los vecinos rescatando las áreas verdes rescatando las áreas culturales y viviendo una vida mejor yo creo que tenemos que ascender en el aspecto legislativo reglamentario y eso es no queda más yo creo que lo felicito si estamos viendo los parámetros económicos políticos sociales y todo lo que implica nunca vamos a terminar pero por ahí es mi propuesta ojalá analicemos esto de la junta mejoramiento moral cívico y material muchas gracias a falta de tiempo ahorita con esto finalizamos las preguntas respuestas si tienen algún comentario o preguntas hacerle afuera nada más que pesquería si es el más marginado aquí tengo el dato perdón pesquería Zaragoza aquí está el dato saludo que saludo Gracias.